Juan Agudelo, Juan, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien, ¿ustedes cómo han estado? Muy bien, bienvenido. Vamos a disfrutar de este vuelo con Quindío Aventurero. Yo soy Alejandro Salazar y vamos a hacer un chequeo de seguridad en cámaras. 1, 2, 3, 4, 5 con el paracaídas. Estamos listos, papá. ¡Nos vamos! 1, 2, 3, 4, 5 con el paracaídas. 1, 2, 3, 5 con el paracaídas. 2, 3, 5 con el paracaídas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.